Muy buenas a todos que dice la banda, bienvenidos a Space Engineer donde van a ver hoy lo que está atrás mío que es la construcción de un casa bastante básico como para salir a combatir van a ver un pequeño accidente que hizo un hermoso agujero en el piso, ya lo van a ver y la construcción de una nueva minera por medio de un proyector todo eso en este capítulo así que ya mismo los dejo con el video Bien, la cosa que en el capítulo anterior, los comentarios vamos a arrancar por los comentarios Alejandro Carretero me decía que pedazo de base te hiciste, está super, me hubiese gustado ver como la hacías la verdad que el proceso de armado fue bastante largo primero metí muchísimo, hasta la de los hice un agujero gigantesco y bueno, después lo metí de todo Alejandro también me decía, hola mega, como lograste que haya piratas y otras bases enemigas no sé si te lo puedo mostrar desde ahora dejame ver, sí, creo que sí no, no, no puedo mostrártelo pero bueno, son básicamente mods se llaman Surface Occupation, Random Encounter y More NPC esos tres mods básicamente son los que te agregan al Surface Occupation obviamente como su nombre lo indica te agrega todo lo que es bases en la superficie básicamente el More, el Random Encounter son esas naves que andan pasando cada tanto y el More NPC supuestamente es un sistema de facciones un poquito más complejo nada más y después bueno, algunos mods de alguna que otra pelotude le metí seguro pero bueno, ¿qué tengo para hacer en el capítulo de hoy? no sé si en el capítulo anterior, la verdad que ya no lo recuerdo no sé si habían visto terminado esto si, activamos ahora y me trae la minera ah, perdón, perdón me caí, me caí como un boludo esto está peligroso este pozo tengo que cerrar esto ahora sí entonces ahora sí, toco este y me trae la minera hacia adelante mientras el otro se cierra ahí va entonces nada, que tengo la minera adelante ya la saco y listo y después cuando la vuelvo a enganchar lo vuelvo a mandar hacia atrás con este está lindo, está simpático bien en este capítulo que tengo pensado hacer tengo pensado hacer a ver ya había hecho que lo han visto acá bajo todo el sistema de hidrógeno sí, para meter para meter básicamente mucho hielo y poder hacer una especie de cargador de naves porque lo próximo que quiero hacer es, si la cámara me ubico ahí está no, estoy de cabeza lo próximo que quiero hacer ah, por cierto el buen server latino oficial me decía superlike05 aprendiendo, dice muy bien bueno, entonces lo próximo primero lo que vamos a hacer vamos a botarnos la minera para acá vamos a ir a buscar hielo y vamos a empezar a cargar hidrógeno porque lo que quiero hacer es un pequeño casa para que tengo estoy viendo que tengo un montón de peso encima vamos a dejar cosas acá ah, mira tenía un montón de pelotones encima ahí va bien tengo marcado ahí donde hay hielo hay un lago bastante cerca prendemos ah, perdón perdón claro es que tengo baterías en recarga ahora sí tenía baterías en modo recarga en modo en modo reserva en modo reserva lo que hacen esas baterías es no las puedes utilizar uh ok 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 pequeño pequeño accidente hice un pequeño buraco no sé con qué le enganché la nave la enganché con algo atrás qué desastre qué desastre con qué la enganché no sé con qué lo habré enganchado pero bueno tendré que hacer otra minera lo que decía el tema este claro tenía las baterías en modo reserva en modo reserva lo que hacen es como que se apagan pero se recargan muy rápidamente entonces no las puedo usar y bueno falló todo por eso porque estaban malas bueno no pasa nada no pasa nada vamos a cortar todo rápidamente que tengo un buen cortador por suerte y aparte estaban hechos mierda por eso lo corté tan rápido menos mal no sé si ustedes han jugado Space Eternal si tienen experiencia en Space Eternal pero menos uh casi me lo doy menos mal que no golpeó más fuerte contra los eh contra los tanques de hidrógeno la explosión que hacen esas porquerías es terrible menos mal que no lo dio más fuerte bueno la nave que pensaba hacer la vamos a de nuevo pero en este caso vamos a volver a hacer otra minerita vamos a soltar esto vamos a volver a hacer otra minerita pero eh esta vez no de batería sino vamos a hacerla de hidrógeno pensaba hacer un caza en este capítulo pero bueno visto lo visto claramente necesitamos una nueva minera así que vamos a cortar voy a hacer una pequeña tensión mientras corto todo esto bien ahora si arreglado el estropicio lo que estaba pensando que puedo hacer es ver de usar un proyector primero podemos sentarnos para recargar no acá no mejor acá creo que es más rápido es más o menos un poquitito más rápido estaba pensando usar un proyector vamos a ver si podemos utilizarlo creo que no tengo ninguno puesto no no tengo ninguno vamos a ir a la G a ver si tengo alguno desbloqueado proyector sí acá está bien tenemos un proyector desbloqueado entonces el proyector lo que hace es básicamente te construye los blueprint necesito placas te construye directamente el blueprint el blueprint se saca apuntando una nave haciendo control perdón shift ve larga y eso te guarda el plano y el proyector te permite ponerlo de nuevo y construirlo el tema es que como hay soldadores hay que apagarlos ahora vamos a hacerlo paso a paso y lo vamos a ir viendo necesito ahora una cámara acá bien una cámara no la puedo colocar ahí no vamos a colocarla como para ver el proyector vamos a colocarla acá si es que me deja si me deja bien ahí está que no sé si va a ver la verdad vamos a ver si se ve esa cámara a ver tenemos la cámara acá tenemos vamos a ponerla en el 5 ver si 5 se ve ok bien un momento que no se ve un choto o sea se ve pero no se ve luces donde las tengo que me faltan las luces del piso acá 8 esto creo que necesita si necesita componentes de construcción vamos a ahorrar unos 100 espero que no se vuelva a caer ninguna otra nave bien después los los ajusto bien bien entonces ahora lo primero es apagar los soldadores tenemos solo dos así que vamos a ponerle grupo soldadores y ahora nos venimos a la G nos venimos a grupo y acá tenemos los soldadores vamos a ponerlo en el 4 prender y apagar bloque apagamos el bloque listo ahora vamos al proyector que está acá y un momento vamos a hacerlo directamente desde la cámara ahora sí proyector en el proyector tenemos los planos que son todos los blueprint que hemos utilizado que hemos guardado a ver si tenía una yo creo que tenía si tengo esta esta no esta mega minera este bloque es grande esta es inmensa es exagerada esta puede ser esta 153 bloques es una minera bastante chiquita o sea no está mal vamos a usar esta bien ahora para poder utilizar una vez que tenemos el como el holograma lo que tenemos que hacer es acomodarlo bien primero vamos a tratar de rotarlo ahí perfecto ahora lo que se pone en vamos a sacar esto un segundo lo que se pone en blanco o sea como más sólido digamos es lo que está tocando el proyector el tema es que el proyector es como que va a quedar incrustado en la nave por lo tanto va a quedar el proyector dentro de la nave y va a haber que cortar y hacer un kilama entonces lo que hay que hacer acá en este caso es tratar de acomodarlo lo mejor posible vamos a darle vertical ahí ahí no toca nada el proyector entonces le buscamos un punto donde toque por ejemplo vertical menos uno toca ahí pero yo no quiero que toque ahí quiero que toque más en el medio o un costado tranquilamente ahí por ejemplo ahí toca justo al costado y vamos a ponerlo tipo ahí entonces ¿por qué esto? porque lo que voy a hacer es cortar el bloque ese para liberar la nave bien todo listo vamos a darle al 4 encendemos los soldadores y automáticamente empiezan a soldar la nave o sea el blueprint este está completo te lo guarda completo eso es lo bueno que te lo guarda incluso con la configuración todo si tenés que tener fijarte de cuando vas a poner el blueprint no haya nada que obstruya digamos el armado entonces esta nave se va a quedar ahí tipo clavada pero como ven es una nave que tiene un tanque de hidrógeno tiene motores de hidrógeno si tiene ahí tiene un generador de oxígeno que es lo que recibe hielo y genera el hidrógeno que se almacena obviamente en el tanque de hidrógeno tiene un conector por supuesto para conectarla a cualquier lado es una manera que yo use bastante y la verdad que me gusta funciona muy bien entonces lo que necesito para este bicho sí o sí primero es hielo así que vamos a irnos al hielo mientras se va soldando vamos a pegarnos un rasgue hasta el hielo vamos a agarrar todo lo que podamos y nos volvemos a a poner un poco de hielo con que se cargue el motor de hidrógeno un poquito porque no puedo levantar ahora no podía no podía levantar con que se cargue un poquito de hidrógeno que me alcance para llegar al hielo yo creo que es suficiente se pegan unos cabezazos y la este no sé qué está haciendo quizás tenga que hacerle una limpieza al a la partida porque es probable que haya muchos escumbros por ahí que me están jodiendo bastante esos lagazos que se pegan esos cabezazos que se pegan bueno primero todos los mods que tienen son afectan bastante afectan al rendimiento obviamente porque consumen mucha memoria pero además si hay mucha basura también te jode mucho la partida así que voy a tener que hacerle una buena limpieza bien vamos a bajar por acá ahí va y nos vamos a llevar todo el hilo que podamos así que voy a agarrar el hielo y vamos a volver a la base básicamente bien ahí estamos de vuelta ya está terminada justo está terminada la que acaba de terminar así que vamos a meterle lo que traje de hielo son 9k encienden los motores entonces ahora lo que puedo hacer es como lo puse bien en el borde que no veo por qué no encendió este en un momento que acá hay algo raro vamos a apagarlos vamos a revisar porque acá hay algo raro a ver eh turbinas mineras estas son están todas no sé por qué no prendieron esas turbinas tanque hidrógeno está cargando va medio lento pero bueno vamos a esperar un ratito a ver cómo viene el hidrógeno no a la cá tanque hidrógeno no sé si llegamos con un 1% de hidrógeno no me quiero juzgar por las dudas por las dudas voy a ir a buscar un poco más de hielo vuelvo y le pongo más hielo porque no me quiero jugar que con ese hielo llegue bien ahí se tiene más o menos un 3% de hidrógeno así que vamos a prenderla ahora sí prendieron todas entonces lo que voy a hacer es cortar solo esta ahí está bien y ahora vamos a salir con mucho cuidado vamos a hablar de afuera por las dudas porque no sé con qué le pegué antes a ver si esta nave se cae hace un desastre ¿dónde estaba el hielo? ¿dónde estaba el hielo? para allá me parece no no ah ya 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 lo vi bien vamos a ir de una escapada hasta el hielo vamos a hacer la técnica del salto por así decirlo en el aire que básicamente cuando llego a la velocidad máxima hago pimba apago las turbinas esto es obviamente para ahorrar combustible prendemos turbina no porque me la pego contra la montaña ahí está apagamos turbinas es una técnica es una técnica bastante riesgosa sí porque bastante riesgosa como para ahorrar combustible y que mientras voy volando con el efecto obviamente de la inercia de la acelerada que le pegué nada no gasto combustible sigue cargándose ahora sí vamos a prenderlo vamos a bajar bien y vamos a agarrar una buena cantidad de hierro esta minera si no me equivoco me la pegué me la pegué no de casualidad casi 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 me estampo contra el piso esta minera si no me equivoco tiene pesa 56.000 abajo de la derecha no lo ven 56.000 kilos y esta minera creo que si mal no recuerdo llega a levantar hasta 400.000 kilos de de peso o sea carga un montonazo así que bueno lo que voy a hacer entonces es agarrar todo el hierro que pueda voy a volver voy a conectar la minera y vamos a ver si se empiezan a llenar los tanques de hidrógeno de la base casi me la vuelvo a pegar casi 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 estuve la verdad que le pasé muy muy cerca de esos árboles pensé que me la pegaba bien después del susto vamos a tratar de bajar sin inconvenientes a ver esta nave se me va esta nave es bastante más grande que la otra es un poquito más grande yo creo bien vamos a tratar de bajar sin enganchar nada porque cuando se hace una minera de hidrógeno más con el pedazo de tanque que tengo ahí si básicamente estamos manejando una bomba si básicamente es una bomba este bicho se cae y hace una explosión enorme así que mejor que no se caiga bien bloqueamos apagamos los motores y nos bajamos ahora si ah le faltó claro me faltó poner el el cosito que le saqué bien que se vaya a pegar el rincón esta nave es un poco más grande no sé si va a entrar vamos a probar yo creo que si le dejé bastante espacio si queda justo mira bueno no todavía tiene todavía tiene un buen lugar tengo que terminar de poner luces por cierto bien en teoría en teoría vamos a verlo desde la mesa se deberían estar llenando los tanques de hidrógeno de la base que son todos estos de acá perfecto se están llenando la verdad que es bastante rápido ahora traje un montón de hidrógeno y un montón de generadores de oxígeno así que se va a llenar bien rápido bien lo que vamos a hacer que no sé si me va a dar el tiempo vamos a tratar vamos a empezar la construcción de un casa pero va a ser de color negro ahí está con esa textura bien vamos a darle tres obviamente que es el tamaño que tiene la cabina vamos a tratar de hacerlo más o menos rápido porque ya tengo una idea más o menos fija de lo que va a ser un lindo casa concha tu hermana lo dejé todo en choco donde está acá cuatro me gusta esta textura está buena parece tipo como como se llama esto como de carbono parece algo así bien necesitamos conectores conectores tenemos acá estos son los grandes no ah si si ahí tengo los chicos porque no porque necesito placa interior necesito placa interior entonces conector chiquito que más las armas creo que no las tengo así que vamos a ponerlas todas acá me gustan mucho las armas del warfare que son las nuevas vamos a poner estas que son las nuevas cañón de asalto un gran cañón artillería no necesito daño así que por el momento nada cañón de automático es bastante bueno y creo que nada más después torretas y eso no voy a utilizar o sea todo va a ser apuntado entonces acá le vamos a poner vamos a ponerle una gatlin una gatlin acá otra gatlin acá vamos a hacer algo que está muy interesante para apuntar para poder hacer zoom que es poner una cámara en la trompa con la vista de la cámara o sea con la vista de la cámara le pueden dar la rueda del mouse y lo que hacen es un zoom sirve muchísimo para apuntar a larga distancia bien cámara que vamos a tener más que van a disparar a muy larga distancia entonces vamos a meterle un cañón de automático que esto tiene un rango de 800 metros igual que las gatlin vamos a meterle vamos a meterle del mismo o sea donde está acá vamos a poner otro acá y acá le vamos a meter los dos cañones cañones automáticos ahí va pero la puta madre ahí está y este por acá bien ahora obviamente para que sea un casi para que sea rápido necesita un necesita ser de hidrógeno así que generador de oxígeno es lo primero que necesitamos que lo tenemos en el 5 un generador de oxígeno y lo otro que necesitamos son tanques de hidrógeno que ahí lo tenemos en el 7 pero no vamos a poner un grande vamos a poner chiquitos que rinden bastante vamos a meterle 3 yo creo que con 3 vamos a estar bien no sé si ponerle uno más por las dudas vamos a meterle uno más por las dudas 4 bien todo esto obviamente todo agarrado que más necesitamos necesitamos baterías con en este caso como es una como funciona de hidrógeno con un par de baterías chiquitas es más que suficiente bien vamos a ponerle por una cuestión de nada de acomodar eso ahí que más necesitamos necesitamos giroscopios giroscopios vamos a ponerle un par de giroscopios si uno ahí dos giroscopios quiero que sea ágil sobre todo bien lo puse como venía no importa bien ya tenemos tanques de combustible tenemos el generador de hidrógeno tenemos los tanques tenemos las baterías tenemos los giroscopios tenemos un par de armas así que lo otro que necesitamos es un conector obviamente para poder conectar para poder colgar la nave como ya saben que hago yo y vamos a colocarlo por supuesto acá atrás si ahí perfecto vamos a sacarle esto de acá se lo vamos a sacar a la mierda no quiero que quede tanto en el bote ahí bien ahora necesitamos otro conector más acá y ahora tenemos que sacar la línea que va a ir para los motores así que sacamos toda esta línea para afuera esta para acá ahí en el medio no le puse nada no importa qué más qué más qué más vamos a levantarle uno más esto este no ahí está para que le metí un guachazo ese el otro arma que voy a utilizar que están buenísimas son estas estas bellezas disparan a 1400 metros tienen un alcance mucho mayor que cualquier otra torreta que cualquier otro arma salvo obviamente el arma más grande pero bueno necesita un año eso para dispararse así que esto va a ir más que bien vamos a meterle dos uno de acá al lado porque sacuden un montón con dos vamos a estar bien bien y ahora lo que necesitamos es poner los propulsores que creo que no tengo agregado vamos a ponerlos acá propulsores vamos me gustan estos vamos a poner estos chiquitos bien para entrar vamos a meterle cuatro de cada lado quiero que salga bastante rápido ahora para abajo vamos a meter esta línea vamos a ponerle también cuatro de cada lado tres son cuatro perfecto bien donde los dejé acá bien cuatro motorcitos de hidrógeno hacia abajo obviamente el motor de hidrógeno todo conectado por cinta hacia los tanques de hidrógeno ok bien de freno en realidad me estoy pasando con los motores la verdad que no creo que necesite tanto de freno vamos a meterle solo tres de cada lado y para un costado solo tres nuevamente tres para el otro a ver esto debería estar mucho más protegido lo estoy haciendo con bloque con el bloque ligero común debería estar mucho más protegido el caza incluso debería tener un escudo pero como pienso disparar de lejos o sea de gran distancia no debería tener problema bien tenemos todas las turbinas me faltan un par de turbinitas para arriba que vamos a meterle con dos es más que suficiente la vamos a usar en atmósfera y yo creo que estamos si yo creo que ya estamos estaríamos listos para ir a probarla por supuesto necesitamos un piecito que en realidad no voy a ir en este capítulo a probarla vamos a ir en el próximo pero ya está lista quedó bastante bonita a ver obviamente esto estaría bueno a ver no le puedo poner como tengo los motores acá no le puedo meter mucho bloque delante pero si lo puedo proteger hasta acá yo creo que no lo va a dañar si entonces le metemos un poquito de bloque ahí simplemente para proteger un toque los motores ya les digo no me preocupa tanto proteger esta nave porque voy a disparar de lejos por lo tanto no debería recibir fuego así que no me preocupa de todas formas de última le pondré un escudo si de última después vemos si le pongo un escudo pero más o menos ahí ya tenemos un caza básico con el cual podemos ir a pegarnos unos cuantos tiros que en el próximo capítulo sí vamos a salir a probar el pequeño caza vamos a meterle ahí un poquito de protección a la trompa porque la trompa sí puede comer puede comer un par de tiros ahí está bueno ahí más o menos estaría así que lo que voy a hacer me voy a quedar trayéndole un poquito de hielo porque para poder arrancarla necesitamos un poco de hielo la voy a dejar colgada allá y en el próximo capítulo salimos a probarla lo que vamos a hacer ahora es producir las balas estas armas necesitan necesitamos del cañón de asalto sí necesitamos muchas balas son los cañones grandes y lo otro que necesitamos son del cañón automático que no lo vamos a mucho bien que necesitan bueno me voy a quedar farmeando un poquito de todo lo que necesito hierro, níquel y magnesio como para tener un montón de balas listas para el próximo capítulo nos vemos la próxima adiós chau